Música Buenas a todos aquí, Reven de Mobile in Far Cry 2 Y como veis, estoy en un momento que ya habéis visto anteriormente ¿Por qué estoy grabando esto? Pues porque resulta que no me ha guardado el proceso por alguna extraña razón Así que tuve que empezar el juego de nuevo Me ha pasado todo lo que habéis visto en el primer capítulo desde el principio He gastado una bala menos aquí Y cajitas Sí, creo que estas cajitas me las cogí antes Pero hay pasta dentro, a ver si hay algo aquí también Sí, esto me lo he perdido, vaya Beautiful Seashell El caso es que actualicé mis controladores gráficos y ahora el juego... Me he caído Ahora el juego me iba a 60 frames por segundo y quería enseñaroslo Pero, pero, pero ¡Rallitos de sol! O sea que en todo en ultra sí que hay rayitos de sol, ¿veis? Es un juego que vale El problema es que cuando estoy grabando con el PlayCloud 3 No sé por qué me han bajado los frames a 30 frames por segundo O sea que ahora me va a la mitad de lo que me debería ir Es bastante molesto Yo he pensado que me seguiría yendo a mis... A mis tropecientos frames por segundo ¡Ah! ¡Rallitos de sol! ¡Qué bonitos! ¿Veis? Es que antes del parche, como he dicho, me iba a 19 frames por segundo Y estaba solo en alto Ahora lo he puesto todo en ultra En resolución Full HD Pero grabo en 720p Y... En ultra se ve bastante mejor, la verdad Fijaros en esta isla Se ve mucho mejor ¿No creéis? Hombre, hay clipping a lo lejos Algún bug por aquí y por allá Pero se ve mucho mejor Y sobre todo me encantan los rayitos de sol Creo que es el efecto que más me gusta de todos los juegos Los rayitos Qué bonitos son Qué bonitos son los rayitos Hay pájaros ahí arriba No quiero gastar más balas en intentar matar a ninguno de esos pájaros Esta torre se mueve un poco con el viento, ¿no? Un poco de miedo Vale Voy a romper esto otra vez Vale, a lo bruto Y bueno, estoy grabando esto porque he visto que la primera parte os ha interesado mucho Hubo un montón de likes y un montón de visitas Así que a ver si... A ver si continúa el interés por vuestra parte por este juego Yo personalmente no sé si me va a gustar o no Creo que sí Tengo esperanzas de que sea un juego grandioso Igual que sus antecesores Aunque el Far Cry 2 me acabó aburriendo bastante Space Tirolina Sí, Tirolina, qué divertido Desde luego incluso 30 frames por segundo es mucho mejor que 19 Así que creo que se ven bastante mejor que antes Ya está Bien Enséñame el mapa Vale, esto ya lo he visto Ahora me tienes que enseñar lo de cazar Mapa con M Sí, sí Sí, sí, sí Qué sí Qué síito Los vendedores son... A ver qué es Oh, un nuevo suscriptor Naruto Uzumaki Bienvenido al canal Naruto Uzumaki Es el orden natural de las cosas Mira el mapa y elige tu terreno de caza Que sí, que tengo que elegir este, ya me acuerdo Sí, sí Cállate ya Tiro Venga Ya tengo que sostener esto, ¿no? Ya tengo que... Sí, aquí Escucha, si quieres salvar a tus amigos Déjame en paz Déjame en paz Bla, bla, bla Sí, sí, sí Matar cerdos trabajes Sí, sí Ala, ya está Vete Voy a conducir el coche También quería Mandarle un saludo Al usuario Kevin, creo que se llamaba No Sí Kevin me ha pedido un saludo Oh, qué bonitos Sí, rayitos de sol Por esto merece la pena Comprar una gráfica de mil euros Que yo no tengo una Por supuesto No os quedáis No voy a intentar atropellar a esos tipos También me puede ir un poco Peor ahora el juego Porque Voy a atropellar a ese La atropellé Espera, pero Está vivo ¿Cómo? ¿Se lo acaba? Me puede ir un poco lento Ahora me ha dado un Lagazo brutal Porque creo que está un poco Sobrecalentada la gráfica Porque lleva mucho tiempo Trabajando Haciendo Haciendo muchos ¿Cómo se llaman? Renderizados Lleva todo el día Renderizando vídeos Para mi canal Así que supongo Que eso también puede Influir bastante En la En todo Básicamente Creo que puede bajar Un poco las sombras Voy a hacerlo Opciones Calidad gráfica Sombras Voy a bajarlas Ni siquiera No puedo Espera Tengo que poner esto a custom A ver Esto A lo máximo Esto a lo máximo Esto a lo super máximo Post FX a lo máximo Geometría a lo máximo Vegetación a lo máximo No sé para qué ponen Tantas cosas distintas A ver O todo se puede poner en ultra O todo en muy alto O todo en alto Pero por qué Unas cosas en alto Otras en muy alto Y otras en ultra No tiene ningún sentido Espera Esto es lo que quería bajar Voy a bajarlo a alto Simplemente Esto Alto Y esto alto Y esto no sé si tiene No Alto Aplicar Creo que ahora iría un poco mejor Veremos Si va notablemente mejor La verdad Las sombras son una de las cosas Que más daño hacen a la gráfica Las sombras dinámicas Es algo muy pesado Para tu PC Y mis gráficas ya tienen bastante tiempo Así que No son No son lo más potente Que puedes encontrar en el mercado Pero es que yo creo que No tiene mucho sentido Ahora invertir en una gráfica mejor Porque Si me compro una 600 La que sea Básicamente estaré perdiendo Porque en unos meses Van a sacar las primeras 700 Seguramente O cualquier otra línea Como la llamen Y No tiene mucho sentido Comprar una ahora Entonces A ver Veo cerdos ahí Voy a intentar matarlo Muy lejos Voy a bajar Por si a alguien le interesa Ahora mismo Llevo Dos 560 T En Slee Ambas de 1 giga RAM GDDR5 No me sé Los megahercios Lamentablemente Creo que Obviamente Tienen menos de 1 gigahercio Tendrán como 700 O 800 No estoy seguro Pero si le he dado El cerdo ese Cabrón Ala Pero Le he dado Será cabrón Será cerdo Nah Voy a coger cajas Eso es más fácil Me van a atacar Los cerdos ¿No? Una gran pluma He conseguido Y una granada Vaya que combinación Una gran pluma Y una granada He tenido que acercarme Más lentamente Esos cerdos Supongo A ver Aquí hay otra caja Oh Ahí está Muy bien He recargado Mi cosa Aquí hay más plantitas Espera Ya tengo las Verdes necesarias Ahora quiero una Azul Ahí hay una azul Oigo el cerdo cerca Ahí está el cabrón CT Escondido entre la maliza Me lo he cargado Sí Yo puedo Venga Y ahora de repente Sé cómo quitar las pieles A los A los animales No sé por qué Nunca lo hice Pero de repente Y encima ni siquiera Se la quité Pero aparentemente Sí que se la quité No se la quité Pero se la quité Es curioso ese fenómeno ¿Puedo bucear? Sí No veo una mierda Pero puedo bucear Voy a coger esta plantita Mira Y ahora solo me queda Una piel más La verdad es que El agua desde abajo Es bastante fea Pero los efectos Del agua en la cara Sí que me molan En general La verdad es que El juego no No se diferencia mucho Del Far Cry 2 En cuanto a gráficos Yo no le veo Mucha diferencia La verdad es que Estoy jugando ahora Y es como si estuviera Jugando al Far Cry 2 Pero inspirado En el Far Cry 1 O sea La ambientación Están hablando por Steam Probablemente sea Luna Con quien Estábamos hablando Medianoche Así que Lo siento Luna Si ves este vídeo Sabes por qué No te contesté Si es para despedirte De mí Buenas noches Te lo comentaré Luego por Whatsapp Macho Muere Tío Sea cabrón Ala Muerto Y ahora me hablan Por Facebook Tengo el Facebook Abierto siquiera No suelo tenerlo abierto Más que nada Porque no sé Ni cómo se usa Esa cosa Es una tecnología Completamente Incomprensible Para mí El Facebook Qué cosa más rara Oh Ahora puedo viajar Rápidamente Eso mola Tengo llena la caja Puedo viajar Rápidamente Por el mapa ¿Puedo guardar? Sí ¿Puedo guardar? No lo puedo guardar Sí Mapa Viajar rápidamente ¿Por qué? Vale ¿Cómo? Fast travel ¿Cómo? Vale Ya está Viajando rápidamente A esto ¿Cómo si fuera un Skyrim Pero una isla tropical Y con armas? Bueno Técnicamente en el Skyrim Hay armas Ese efecto era muy feo Puedo guardar en la cama Monos Ese efecto era muy feo Guns for sale Self service Sí Bueno Una máquina expendedora de armas Quiero esto en la vida real Munición Necesito munición Para Para pistola Muy bien ¿20 dólares? ¿Me costó cuánto? Creo que sí No veo cuánta pasta tengo Deberían poner cuánta pasta tienes La verdad Porque Vale Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Cómo salgo de aquí? Aparentemente así Quiero guardar Quiero guardar Quiero guardar ¿Puedo guardar? No, no puedes guardar Mientras estás en misión Vale Pues voy a Hablar con el tío Para que finalice la misión Aparentemente está al lado De un jeep Según el minimapa Ey, ¿qué tal colega? Pantalla azul negra de la muerte Lleva una K El cabrón Bien Bien Budista este Buduista Eh, crafting Lo he crafteo en este juego ¿Cómo creas jeringuillas con plantas Macho? ¿En serio? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo? Encontrarás plantas Mucho más potentes En el bosque Si tienes suerte Ahora Usa las pieles De los animales Que mataste Para poder llevar Más cosas Sí, sí Podrás llevar Más armas Dinero Objetos saqueados Y jeringuillas O sea, que puede llevar Dinero limitado Es una mola Eh, sí Quiero crear Una de estas Eh, ah Ahora podré llevar Treinta y dos Ítems de luz No sé qué significa Pero puedo hacerlo Los tatau de tu brazo Son el símbolo De que eres especial De que tienes El alma de un guerrero Que sí, sí, sí Has ido recorriendo La senda Te mostraré Cómo hacerlos crecer Con cada tatau Dominas una habilidad Puedes aprender habilidades De tres ramas distintas Ahora Te enseñaré la eliminación O sea, que Básicamente tenéis Un árbol de talentos Como si fuera el WoW Eh La araña El tiburón Y la grulla Imagino Cantar una granada Ah, vale Cocinar granadas Esto es Eliminación Eliminar un enemigo Desde detrás Silenciosamente Y esto es Es pintar Y es deslizarse No sé cuál me interesa más La verdad Creo que me interesa más esta Aunque no me gustan Las arañas Esto tiene un montón De cosas guays Sí Voy a elegir esta Ahora te enseñaré La eliminación ¿Qué eliminación? Ahora te enseñaré La eliminación Ah, vale Que los Tataus Son tatuajes Ahora lo pillo Soy un poco lento Sí Tengo que coger esta, ¿no? Sí o sí Tengo que coger esta Pues no la quería, ¿no? Con cada habilidad Que aprendas Los Tataus Crecerán Elige otra Ahora quiero esta Sí Sí Vale Los Tataus Lol ¿Será más? Oye, Felipe Vamos hacia el puesto De cerca de Amanaki Tenemos a una De las americanas Ven, ya verás Que fiesta ¿Pero qué coño? Lisa Hostia Te invocas Dios mío Es idiota este tío Tú Ven Macho Es gilipollas Mi protagonista No podía Callarse Y así no se entererían De que no es él Pfff Dios mío Es inútil Es inútil Estoy jugando Como un inútil ¿Qué es ese puesto Al que han llevado a Lisa? Los puestos son como Fortalezas Que hay por todo Ruka y Vale, sigue el tutorial Los tataus de Bass Los usan para controlar Y no te tires al agua Así que vamos a luchar allí Sí En una lucha justa Al rescatar a tu amiga Mataremos dos pájaros De un tiro Estamos en guerra con Bass Coche Quitarles puestos a los piratas Es esencial Para recuperar la isla Al conquistarlos Para los Rakyat La zona será más segura Eso significa Poder viajar rápidamente Y tener más oportunidades De crecer Oh Entiendo Pero ¿Por qué hay tantos coches? Esta zona es muy Poblada Los verdaderos Rakyat Que viven en el corazón De la isla Los tataus Les harán confiar en ti Mira, agradezco la ayuda Pero yo solo quiero salvar a Lisa Y buscar a mis amigos Si veis el humo Eso significa que hay un campamento ahí Y puedo conquistarlo Básicamente Venga, vamos a luchar Si, si Porque te controlo yo Más que nada Fuera Pero macho Tenéis armas super guays Y yo tengo una mierda Quiero algo más guay Tío ¿Puedo llevarme algo? ¿Cómo me conoces? ¿Quién eres? Oh Y estos que llevan armas guays O sea que ni participan ¿No? ¿Eso es? ¿Qué es? Ah Eso es que tengo lleno ya Mi inventario Pero vamos Estos tipos que tienen armas guays Son mucha gente Y son guerreros experimentados Mandan a un tipo Con una pistola de mierda Y que nunca ha luchado en su vida Para Para romper todo un campamento Enemigo Venga Voy a por ella Pero básicamente Mierda Ya la he jodido Cago en la hostia Pues yo Lo siento Hola Eso es lo que aprendí Este es mi nuevo Chuf De hecho iba a preguntar antes Si podía hacerlo Cuando estaba en el tutorial Sin que pulse el botón ahora de De quitar la grabación Ja ja Dios Soy inútil Me preguntaba si podía hacerlo Cuando estaba yendo Vale No tengo nada Lo a hostia Hostias Un perro Que asco Me gustan los perros Que no Que no es Lisa Que es rugosa Podéis quitar Hostia Vale He perdido Que tengo que hacer Cargando Cargando La hostia La he cargado un poco Suele pasar Suele pasar Quería comentar también Que me gusta Que haya una Recepción tan buena De esta serie Bueno Del principio de la serie Al menos Del primer capítulo Puedo guardar Para empezar Porque me gustaría Guardar Bueno ya Guardado aquí En realidad Ahora no voy a lanzar granadas Supongo Me esperarán Para comenzar el ataque Voy a por ti Si si Vas a por ella Lo he dicho Que agradezco un montón El apoyo Y todos los likes Que habéis dado Porque con esos likes Se ha suscrito Un montón de gente nueva Ya estoy Por más de 900 suscriptores Y es algo que me emociona Enormemente Y El canal crece un montón Gracias a todos esos likes La verdad es que se ha notado Un montón de diferencias Desde que os dije eso De Que En realidad ¿Puedo abrir esta puerta? No Desde que os dije Que en realidad Los likes ayudan mucho Y vosotros Comentrasteis A dar más likes El canal creció un montón Y Básicamente Hostia Este está vivo O está muerto Y Básicamente Os Pido otra vez Que No desistáis Y que sigáis dándole like Todo el rato A todos los vídeos Que Hala Nope 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 No me vais a ver Pero no Chilles Gilipollas Macho En serio Dios Este tío Es Idiota Total Ah Perro 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 Asco Que asco Que asco Van a matar Van a matar a otro De mis aliados Y voy a perder ¿A que si? Hala Take down Me carga uno por detrás Me carga Hostia arma Mola mucho más Esto ¿Para qué voy a usar La otra mierda? Hala Hala Que pasada Lootear No Sunglasses 11 dólares Que baratas Un poco de Munición Ahí queda uno Todos muertos Genial Genial Y una bandera azul Ahí arriba Porque Molamos mucho Vaya No está nada mal Es un comienzo divertido La verdad es que me está divirtiendo más el juego de lo que me esperaba Liza no está Rugosa está Quédate con Rugosa Es el doble de guay que Liza ¿Va a estar ahí dentro o no? Supongo que no ¿Por qué iba a estar ahí dentro? Oh, he subido de nivel Puedo coger otro talento ¡Vaya, Liza! ¡Ya se han ido! ¡Ahora estás a salvo! ¿Qué voz tiene este tío de tía? No está aquí No está aquí Pero hay un portátil Quédatelo ¿Dónde está la prisionera americana? La hemos perdido ¿Qué? Se escapó del lado Este de la puta isla Ya te contaré más Cuando lleguemos aquí Se escapó Tiene huevos la tía A diferencia de este tío Jason, eres digno de los Tatao Y tú eres feo de cojones Tú no, la barba mola Me va a dar un abrazo este tío ¿Qué doctor? Él te estará esperando ¿Al oeste? ¿Te ha dicho que amigo o amiga? No, pero seguiremos buscando a los otros Te avisaré Por radio Si averiguamos algo más Men Puedes estar orgulloso La tribu está muy impresionada Que me la suda tu tribu tío Yo solo quiero liberar a mis amigos E irme a mi casa Macho No me interesa tu lucha Ahí contra Los Tatao Mierdas A ver ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir No tengo la... Hostia este mapa Hostia El juego Hostia El juego es enorme Dios mío ¿En serio es tan enorme el juego? La hostia O sea que empecé aquí Todo ese camino era bastante largo Como habéis visto Pero fijaros lo pequeño que es comparado con todo el mapa Dios, este juego va a ser largo No me lo voy a pasar entero No me he pasado el Dreamfall Que serían 30 capítulos Me voy a pasar este que serán 300 Pero bueno Es cuestión de empezar ¿No? Es cuestión de empezar ¿Dónde tengo que ir? No lo sé ¿Por qué se me ha abierto el mapa en un principio? A ver ¿Ha dicho este? ¿O era mi imaginación? Sí Tengo que ir a la mansión del Dr. Earnhardt ¡Skill points! Araña Ahora puedes nadar más rápidamente Pero quiero el doble de hojas de las plantas Por ejemplo Sí Tatuaje express Sí, bueno Sí, porque sí aparece un tatuaje A ver ¿Qué puedo hacer con este arma? Nada ¿Dónde está mi pistola? La he tirado por aquí ¿Dónde está mi pistola? A ver ¿Puedo cambiar este arma a otro slot? No, porque los tengo bloqueados Solo puedo llevar un arma Bueno, pues prefiero la cara Una pistola, de verdad Voy a coger un par de tesoros por ahí Ah, plantas, plantas, plantas para mí Gracias Dos veces, ¿veis? Es un talento bastante útil Voy a lootear a este tío ¿Tenéis munición? Seis dólares tenía encima No era muy rico Eh, quiero pasta Ahí veo dos triangulitos Diamantes Que ahora en este juego no consigues diamantes Consigues pasta Y hay otro más Muy bien Muy bien La hostia Y hay otro más por ahí Eh, un cerdo ¿Puedo matarlo? Sí Voy a esquinearlo Pickhide Y munición 60 balas en el cargador 58 60 ¿Y esto qué es? Oh, supongo que son como quests Sí, mola mucho Son quests Eh, un gato dibujado Oh, qué mono A ver si puedo guardar ahora Por favor Dejadme guardar Quiero guardar Quiero guardar Quiero guardar Sí, he podido guardar Dios, la hostia Sí Como mola Pero bueno Creo que el capítulo Se está haciendo demasiado largo Ya Así que Voy a lutear a este cuerpo Porque me gusta lutear ¿Dónde metes la mano, macho? ¿Dónde metes la mano? Ay Los piratas estos Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dadle like, favorito Y suscribíos a mi canal Además podéis pasaros por el foro Para saber más cosas Sobre este juego O sobre otros Incluidos torneos de juegos Como Warcraft 3 O League of Legends Hasta entonces Me llamo Riven Y nos veremos En el próximo vídeo De este juego O de algún otro Hasta la próxima Eres feo Eres feo Di que sí Di que sí Soy feo Bah